Oye, Roberto Solano, vamos a hacerlo, con la duquesa de la salsa. Quiero saber qué es lo que pasa en la casa, porque aunque tanto trabajo el dinero no alcanza. Cuando llega el fin de mes, siempre pasa lo mismo, ahí no queda pa'l alquiler ni pa' la leche de los niños. Ya encontré la solución, aunque te cause dolor, te lo digo yo, para el mes que viene yo, soy la que toma el control. Es una comando, es una comando, es una comando, es una comando. La vida de los niños, no te acuerdas la vida, no te acuerdas. La vida de los niños, no te acuerdas, ahora si uno viejo, no quieres. Mira mamita, te controlo todo y no seré loura. ¡Aquí está! ¡Llevan las decisiones! ¡Hilares! ¡Santarán López! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Mistero! ¡Buenas noches mujeres! ¡Porque todas mujeres que no van a dormir a su casa esta noche! ¡Aquí está! ¡Arriba! ¡Mistero! 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 ¡Llevan normal! ¡Llevan normal! ¡Mistero, perdón! ¡Mistero! 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 Porque no soy un viejo, porque no soy un viejo. Ya lo más que me quiera, que yo la hice. Que suele, que suele. Que no soy un viejo, que no soy un viejo. Diga la tuya, que no soy un viejo. Diga la tuya, cuando no acepto, que no diga el teivo. Porque no soy un viejo. ¡Cállate! 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 ¡Porque no salió un juego! ¡Y una lara para arriba de la mujer! ¡Una boya! ¡Una boya por Lucina Tocca! ¡Una boya por Lucina Tocca! ¡Una boya por Lucina Tocca! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Una boya por Lucina Tocca! Ay, porque alumbres a mi mecerá Yo no soy un juego Yo no soy Y si tú quieres no me tiras Es lo que quiero, no aguanto yo Ay, porque alumbres a mi mecerá Yo no soy 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Dónde está la dupla ganadora? ¡Eso es! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!